hola muy buenas que tal mi gente sean bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal y a un nuevo vídeo hoy nos encontramos nuevamente en castillo furioso porque le traigo el vídeo prometido sobre el análisis de la nueva héroe valentina que salió en la última actualización del juego que tuve la gran suerte de que me tocara en mi último rolo de gemas que si no lo han visto se lo voy a dejar por aquí en el vídeo para que le echen un vistazo y no se lo pierdan me tocó entre esta héroe y otro más héroe así que no se lo pierdan pero bueno vamos a lo que nos toca y es valentina vamos a ver todo sobre ella pero primeramente tenemos que subirle un poco el nivel como pueden ver aquí está muy muy débil todavía así que vamos a subirle su habilidad su nivel y su inscripción y todo eso y después seguimos con lo que es el análisis que vamos a continuar bueno las ciencias no han dado simplemente para subirla al nivel 140 no es mucho pero es más de lo que era vamos a ver ahora a subirle un poco lo que son las inscripciones y luego le vamos a subir su habilidad que simplemente está en 2 de 10 vamos a comenzar con las inscripciones bueno seguimos aquí con las inscripciones creo que lo voy a subir simplemente hasta donde me de este este maná porque es un poco complicado subirle a la inscripción ya que hay que estar buscando el maná bueno ahí llegamos a nivel 70 pero como les decía hay que estar buscando el maná y ya me mataron todos los héroes así que lo vamos a dar por aquí por lo que inscripciones tiene que ver ahora vamos a subirle lo que son los su habilidad a ver a cuánto nos la podemos subir tenemos ahí 33 mil fragmentos no lo voy a dar todo pero vamos a ver cuánto a cuánto lo subimos con algunos 20 y 27 meses y 27 mil creo que está bien vamos a comenzar lo que ya hemos comprado nuestra nuestra baba ahora vamos a ver el ataque nivel podemos mejorar su habilidad aquí consumir vamos a darle esto inmediatamente y ahora vamos a darle todo esto que tiene que ver con la baba como pueden ver está en nivel 2 y el nivel 2 vamos a ver lo que hace antes de antes de subirlo no lo pueden ver ahí remueve el silencio de los aliados o quiere decir que remueve la habilidad de área no cuando alguien le pone esa bolita roja que no da que activen ella se lo quita y no sólo eso sino que retadora son el día en 32 por dos segundos y aumento de resistencia en un 6 por ciento estos son los los parámetros que tenemos que verlo el 6 por ciento en 32 y 2 segundo ahí el enfriamiento vamos a ver cuánto cambiar cuando lo subamos vamos a ver bueno bueno muy bien de golpe la hemos subido a 7 de 10 muy 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 buen nivel de habilidad vamos a ver ahora que ha cambiado vamos a ver bueno aquí si se ve ya que de 6 la resistencia el golpe crítico ha pasado a 11 aquí dice que remueve silencio como siempre y restaurada en un total de 84 ojo vean cuánto subido 84 por tres segundos se ha aumentado un segundo el enfriamiento sigue igual y la resistencia a golpe crítico también azul muy bien ahora vamos rápidamente con lo que es el análisis de terror igual este héroe en los talentos que más pienso yo que le conviene ponerle a este héroe es un revitalizar un furioso o talentos que aumenten su vida o su duración en lo que es la batalla porque este héroe le voy a mostrar el tributo no brilla por su gran cantidad de vida como pueden ver es un héroe muy verde muy débil perdón es muy grande en su nivel ya 140 lo que tiene son 26 mil 26 mil 590 y cuando ya está en nivel 200 sin evolucionar creo que llega a unos 30 y pico que no llega ni siquiera a 40 mil debido o sea tiene muy poca vida por lo que en lo que a talento se refiere yo pienso que talento mináculo yo pienso que deberían combinar es revitalizar con algún revivir que le puede dar un revivir 55 que le dé otra segunda oportunidad de vida o un piel de piedra un baluarte que aumenta la vida también creo yo un vida agotada y que más le puedo decir también que pueda aumentar la vida esa clase de talento no lo que es un golpe mortal o un dios de la guerra son talentos que son pienso yo que inútiles en este héroe porque como pueden ver su habilidad no es como digamos la de santa boom que digamos que santa boom cuando activa tiene un quimiento que si yo cuánto por ciento de daño o sea acaba con todo esta habilidad de este héroe es simplemente como digamos como de soporte no lo que es lo que hace la habilidad que va a soportar a darle soporte a sus compañeros sus aliados en la batalla o sea que el daño es prácticamente inútil para ella no sería inútil ponerle un dios de la guerra eso le brilla más a santa boom bueno donde se recomienda más usar el héroe en la arena en la arena y en como se dice esto bueno donde pelean por donde te dan gema por aquí no me reguló me llama así campo de batalla perdida y yo creo que son los dos lugares donde este héroe va a verse más beneficiada ahí en el reino perdido también esos tres lugares porque muchos le dan comparando con cupido pero cupido cuando activa su habilidad no importa que él esté por aquí por un lado de la pantalla muy lejos vamos a ir jugando un poco aquí en arena en lo que voy hablando como le digo no importa que cupido esté lejos de sus aliados porque cuando él activa su habilidad igualmente le llega a los aliados pero al contrario de este héroe no solamente le llega a los héroes que están dentro del rango de su habilidad o sea que si ella activa y tú está lejos no te va a aumentar la energía porque está lejos o si digamos que el área te pone la habilidad y ella activa no te va a hacer nada porque no te le va a quitar la habilidad de aries porque está lejos como pudieron ver se activa un círculo ahí rojo cuando ella activó su habilidad todos los héroes que estén dentro de ese círculo que sean aliados de ella son lo que son a beneficiar de su habilidad lo que estén lejos no y es la diferencia de cupido y ella que no importa que estén lejos cupido igualmente te aumenta la energía otra cosa es que cupido también aumenta el ataque vamos a ver si ella activa y logra quitar nuestra cosa no bueno mis héroes llegaron demasiado tarde así que está la perdimos vamos a seguir intentándolo por aquí como les digo cupido aumenta el ataque y ella aumenta digamos la resistencia a la defensa a golpe crítico esa es otra diferencia entre ellos dos la única buena cosa entre entre y cupido que es que luego aumentar la energía bastante eso sí como pueden ver ahí activa su habilidad y ya está en batalla también está ganada vamos a seguir otra más yo quiero que área active y que luego active ella para ver qué tal qué tal funciona su habilidad ya que ese es el punto fuerte de su habilidad digamos que es resistente a la habilidad de aries pero como le digo yo no tengo revitalizar y eso no crea problemas y tuvieron evitar revitalizar 5 de 5 en ella ahí si pudiera verse un poco por favor que activar y activo área activa por favor la activa vamos vamos no la normativa lo que fueron santa y pirata drake no me la dejaron activa la pobrecita pero bueno bueno que eso es lo que más ella hace no es como una anti área como la han denominado por ahí vamos a atacar algún calabozo con ella a no porque está muerta me la han eliminado pero eso es lo que le digo eso es un nuevo consejo que yo le daría que le diría que tomara en consideración a la hora de pensar en pináculos para este héroe digamos que iría bien en él el revitalizar sería muy bien curioso curioso digamos que piel de piedra de vivir y todo pináculo que le aumente la capacidad de vida y bueno eso ha sido el análisis y el gameplay que les quería mostrar sobre este héroe espero que les sea de ayuda sobre todo si les sale el héroe que les sirva mi consejo y bueno quiero aprovechar el momento para mandarle un gran saludo a todos mis compañeros de alianza la desmaldad en especial para acelio 40 un clash que como pueden ver está comenzando ahora en cantillo furioso pero que tiene muchas ganas de jugar de seguir adelante y que me estado dando un muy bueno consejo así que un gran saludo para ti y gracias por los consejos y también quiero aprovechar para decirle decirle no enviarle un invito a todos los que anden buscando alianzas de que se unan a esta alianza como pueden ver se llama la hermandad y tenemos mucho espacio disponible para bueno reclutar personas no tenemos que hacemos el voz aquí a las 19 tenemos un grupo de whatsapp y no se piden muchos requisitos ni de donaciones ni nada de eso simplemente de vez en cuando a conciencia donar lo que tú puedas no así que te damos la total libertad de que pueda subirla a tu héroe tranquilamente de sus habilidades bueno ya saben lo que tienen que hacer una cierta alianza que nos vamos a divertir todo junto y aquí los espero ya saben no se olviden de compartir el vídeo una cosa que le está haciendo bastante falta de este canal comparto en el vídeo suscríbase denle like comentenme que les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo yo soy Maca99 y me despido hasta luego chao chao chau